Dicen que por las noches No más se le iba el puro llorar Dicen que no dormía No más se le iba el puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía a oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Pucurrrú 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 Andá A la 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 A la 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 Hérmida ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Evasión mortal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Moría! 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 Que una mamá matriz Hoy de mañana le va a cantar